amigos y familia muy buenos días les saluda a mauricio naturista en este en este día vamos a hacer esta invocación a san miguel para que nos proteja y nos cura en todo momento y en todo lugar decimos san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha protégeme cúbreme envuelve en el nombre de dios todopoderoso yo soy invoco aquí y ahora a mi amado arcángel miguel y sus legiones de ángeles de la fe para que entren en cada hogar de este planeta tierra y enciendan la luz de dios y cada récord destructivo cada problema de enfermedad de tristeza de angustia de odio de celos de escasez de falta de trabajo quede disuelto quede disuelto y se manifieste la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue amado arcángel miguel amado arcángel miguel yo te llamo yo te invoco san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha cúbreme envuélveme y protégeme en nombre de dios todopoderoso yo soy invoco aquí y ahora a mi amado arcángel miguel y sus legiones de ángeles de la fe para que entren en cada hogar en sus hogares en sus casas en sus familias y enciendan la luz de dios y cada récord destructivo cada problema de enfermedad de tristeza de odio desesperación de angustia de dolor de sufrimiento de escasez de falta de trabajo quede disuelto y se manifieste la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue poderoso amado arcángel miguel san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha cúbreme protégeme y envuélveme en nombre de dios todopoderoso y la amada presencia de dios yo soy invoca aquí y ahora a mi amada arcángel miguel y sus legiones de ángeles de la fe para que limpien limpien ahora mismo este planeta tierra toda su atmósfera limpia los mares los océanos todo récord destructivo todo problema de enfermedad de escasez todo decreto negativo toda mala influencia toda maldad toda hechicería brujería todo lo malo corta limpia limpia libere purifique san miguel arcángel san miguel arcángel y todo problema quede disuelto que disuelto y se manifieste aquí y ahora la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha cúbreme protégeme envuélveme en todo momento y en todo lugar donde yo esté en este día en todo momento y en todo lugar en nombre de dios todopoderoso yo soy invoco aquí y ahora a mi amado arcángel miguel y sus legiones de ángeles de la fe para que entren en nuestra mente en nuestros corazones en sus hogares en sus casas en cada uno de ustedes y limpien cada problema de angustia de desesperación de falta de fe de odio de desesperación de tristeza de amargura de soledad de sufrimiento todo problema todo todo récord y cada récord destructivo que de disuelto que de disuelto se limpie ahora mismo y se manifieste ahora mismo la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue amado arcángel miguel amado arcángel miguel amado arcángel miguel san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha san miguel delante de mí san miguel detrás de mí cúbreme protégeme envuélveme en todo momento y en todo lugar en el nombre de dios todopoderoso yo soy invoco aquí y ahora a mi amado arcángel miguel y sus legiones de ángeles de la fe para que entren en mis cuerpos físico vital astral mental y espiritual en cada dimensión sitio y lugar donde me encuentro en mi espíritu y limpien mi alma y mi espíritu limpien sus mentes sus corazones y sus espíritus y todo problema de escasez de enfermedad de tristeza de odio de desolación de angustia que he disuelto y cada récord destructivo que he disuelto ahora mismo y se manifieste el poder y la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue gracias amado arcángel miguel gracias amado arcángel miguel por tu amor por tu bondad por tu misericordia que así sea que así sea así sea los interesados en que les envíe estos decretos de oración de san miguel arcángel me escriben a mi celular a mi whatsapp 320 409 86 75 suscríbete a mi canal mauricio naturista y manito arriba feliz día para todos